Rolón, se devuelve un poquito Rolón para sostenerla con Alex López Número 3 a la espalda, lo vuelven a jugar a la mitad de la cancha, la tiene Ronaldo Duré Y este que abre juego, atraso otra vez para López, la pelota es frontal, en la salida con Roberto Fernández Capitán de campo, pertenece al Guaraní de Paraguay Elote a la mitad de la cancha otra vez para que venga dominando la Duré Hace la individual Duré, tira la pelota, larga Bóveda, pico Bóveda, sale el arquero Alcanza por allá a estorbar, en algo se dio la salida El equipo colombiano, Tunjano Un poco más de sutileza en el definidor y perfectamente la goterea Le hace la vaselina, muy inseguro el equipo colombiano en el manejo de la pelota Le dura muy poco en los pies Atrás para recuperar Colombia, ha ganado un poquito más Balanta para dejar pasar la pelota La tienen tres Balanta, tres de Millonarios Balanta cruza el balón frontal Abierto sobre la parte alta para que venga saliendo Tomás Cambiando para Gómez Bryan intenta la individual Bryan Gómez Enfrentando la barca para Ayudio Martínez Se queda con la alta Bryan Gómez, quería Beiber Pierde el control del balón, otra vez recupera Paraguay La meten para que venga entonces sobre la banda Pogado, esperando el medio campo Distribuye el juego con Martínez Buena pelota, la deslizó por la banda Puede venir el centro de Rolón Tiró Rolón Desde atrás se quedaba para Bóveda Cero y van dos de Bóveda La anterior que quiso hacer Vaselina Y en esta solitario pescando en el área Y siempre el ataque del equipo paraguayo Parte de la recuperación de la pelota Lo más cerca del campo colombiano No le hemos visto la cara al arquero Chamorro El cuidapalo paraguayo Poca presencia ofensiva de Colombia Que tiene grandes dificultades Una salida aparte de lenta, imprecisa Se quiere jugar mucho al pie y esa es la dificultad Sale jugando Colombia, Luis Se le pasó aquí a Bryan Gómez Y el balón de Iberazolo posterior Para que venga recuperando el conjunto paraguayo Colombia cero, Paraguay cero En ocho minutos de juego Michael Hernández para repartir juego Lo hace con Gómez Le cae un hombre en la marca Desde atrás lo empujan Atento el árbitro Rafael Claus Otra vez Michael Pisa, maneja la pelota Se complica, se enreda Lo marcan los hombres del Paraguay Robaba a Bergotini Se llevó la peor parte La pelota le queda para Jesús Rolón La viene acomodando en la zona defensiva Para venir a buscar la salida Con Alex López Y está abriendo atrás para el portero Julio Chamorro El del Libertad del Paraguay Michael Hernández llegó a esta formación Justamente buscando un poco más de manejo Que no tuvo Colombia en su primer partido Pero no ha sido la solución Balón atrás Para Marlon Tunjano Ahora Gutiérrez Cambia para que venga López Luis Ángel A la zona posterior Moviendo la pelota otra vez para Tomás Gutiérrez Descarga Ríbarra de piso Recibe y hace el relevo Pegadito por la banda La barca de Hugo Martínez Sin embargo roba para que venga Rolón Abierto estaba Bergotini Vieron primero Bóveda Ojo que cae Bergotini Para hacer la pared Atrás está Bogado La tiene por arriba Bóveda, Bóveda, Bóveda Balón que pasa cerca Sobre el palo de la mano del arquero Palo de la mano derecha Ángel Bóveda otra vez Está cerca del gol Paraguay Todo propiciado por un mal manejo de pelota de Colombia Paraguay no tiene que hacer un gran esfuerzo Para recuperar el balón Colombia la está entregando Con suma facilidad Juego en corto Telegrafiado Pelota siempre al pie A los paraguayos les queda fácil anticipar Muy inocente el equipo colombiano Sale Colombia Atrás de la pelota arriba De la media luna Para que venga rápidamente Gutiérrez Recibe Gutiérrez El jugador Mejía La tocan para que venga Brian Gómez Distribuye el juego Brian Gómez Es buena Maite la quiera a nadie Arras de piso Echarla atrás para jugar con el arjero Y el arjero estaba fuera de posición Buena bola Buena bola Luis López Pensé que le iba a pegar López va a tirar centro Arriba por aire La tiró bajo Arras de piso Salió el arjero Chamorro Segunda llegada colombiana Tiene Colombia que insistir Pelota al espacio Que es lo que le puede dar soluciones Frente a la velocidad Que tiene un hombre como López Por derecha Primera aparición del equipo colombiano Primer esfuerzo que tuvo que hacer Chamorro Todo se originó en esta pelota profunda Ahí en el espacio No hay pie Que la pelota quede por delante De los delanteros Es la posibilidad de poderse devorar A la defensa paraguaya ¡Normado! ¡Normado! ¡Fútbol! Indicaciones de banco paraguayo De banco colombiano Pelota que se va de fiada Ahí saque de portería Tunjano El portero colombiano La gente se anima a la tribuna La abre Tunjano En zona prohibida La vuelve en la medio No la puede tomar con sus manos Tunjano Nadie del Paraguay va a estormar la salida Sin embargo Tunjano la mete dividida Arriba para el capitán Tomás Dutier La tienen que conectar otra vez Sobre la mitad de la cancha El cabezazo es de Duré Viene aterrizando arriba Para que venga Udo Martínez Balón desviado Será para Colombia El saque lateral No tiene como jugar Desde atrás el equipo de Colombia No hay la suficiente técnica En los jugadores Por eso el chamo está desesperado Eso jugar con los laterales Con un equipo que le presiona bien arriba Y con la dificultad propia De defensores Que son los que menos saben Con el balón en los pies Pues se permite El que se viva En un permanente conflicto Porque Paraguay anticipa Corta y está cerca del arco rival Atrás otra vez la pelota Le queda a la salida colombiana Michael Hernández La juega Primero la tiene Brian Brian Gómez Segunda nacional Cambiando para que venga Moncada otra vez Brian pierde el control de la pelota Tres pases Y Chao La pierden Aquí pitó Klaus una falta Cuando venía regresando De Iber Caicedo Que no volvió a aparecer arriba En el frente de ataque Número 10 colombiano Hay tiro libre A favor de la selección paraguaya Esto está en 12 minutos 0-0 Se despierta Gómez El 20 de Colombia Y parece tomar aire El equipo colombiano Si la pelota le alcanza A llegar a ese número 20 Ya en terreno guaraní Colombia Supera los inconvenientes De la presión paraguaya El balón abierto Robert Mejía Combinando con Valanta En la zona defensiva La tiene Colombia Devolviendo Valanta para Gutiérrez Tomás en la salida Espegado Sagueros Para venir a manejar Otra vez por la banda Está Diego Moncada Hace el individual Moncada Se destapa un hombre En la salida Es otra vez Gómez La van conectando Para Beiber Deiber Tiene que ser el individual Espera arriba Tapia Beiber En el individual Otra vez para Gómez La tocó muy arriba Muy larga Era la intención Pero es el que tiene claro El partido El 20 El Gómez Es el jugador más despierto El que entiende Que este partido Se gana Si se aprovechan Los espacios En la ofensiva Es que se mete el chamo Desesperado El hombre Del banco colombiano Juega desde la mitad De la cancha Dure Para el equipo paraguayo Ponen la pelota Rivo Con Martínez El de libertad Del Paraguay Le cometieron falca Sin fracción Hay otra vez Cobro De tiro libre Será para la selección Del Paraguay En 13 minutos De juego Colombia 0 Paraguay 0 A mover el equipo guaraní Gerardo González Balón por encima Y se fue despiado Sobre la última línea Será saque de arco De puerta Para el arquero Marlon Tunjano En 13 minutos De juego 0 Colombia 0 Paraguay Sabe que aquí Haciendo un poitico De memoria En la América de Cali No tenía un jugador Tan parecido A González Aquino Como este Aníbal Que hoy disputará Partido de la primera vez Frente Atlético Bucaramanga Siempre juega Con la blusa número 7 Y es más o menos De la misma característica Del mismo corte Luchadores Y aquellos jugadores Que se prodigan Que no dan nada Por perdido en la canción El balón en la zona Posterior Para venir a manejarlo Colombia Uy Se equivocaron aquí Le ganaron a Robert Mejía Ojo que arranca el Paraguay Para la parte inferior Para que venga saliendo Rápidamente Cañas 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 Tiro la pelota atrás La tiene Perfiladita Para venir a pegarle Bópeda Se demoró Bópeda Quedó a Cañas Se espera Bergotín Y el arquero Que recoge La manejaron mal Los paraguayos Cuando venía regresando Este hombre que es Cañas Otro mal pase Del 8 Y Hernández Se equivoca demasiado Este volante Al que envió hoy Chamo Serna Para darle Justamente lo contrario A Colombia Seguridad Va Gómez Por la banda derecha Colombia Por arriba Querían levantar la pelota Le queda perfiladita Para que venga Deiber Caicedo 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 Pégale ya Caicedo En el palo Devuelve la pelota Iba a ser golazo Iba a ser golazo El de Caicedo Se despertó el estadio En Bañedupar Reventó el palo Ese balón Que iba para adentro El mejor instante de Colombia Llegando al primer cuarto de hora Del partido Arrancó por derecha Terminó por izquierda Y esta vez el 8 Hernández Si estuvo preciso El enganche Espectacular de Caicedo Con el sucesivo remate Acercó a Colombia El primer gol Del torreo suramericano No marcó frente a Argentina Donde cayó 3 goles por 0 Hoy busca revancha Frente a la selección de Paraguay Pelota abierta Para el conjunto Paraguayo Lo va metiendo Para que venga Rolón Pico Rolón Controla la pelota Metió el servicio Tiene que venir a cerrar balanda La rechazó al medio Allá es prohibido Le quedó para abogado Avanza por la banda Corta bien Colombia La pelota de Moncada Otra vez para Caicedo Ya pico Tapia El espacio vacío No se la toca Se demoró mucho Ahora sí Se la metió Para que venga Tapia Tiene que salir el portero Ya comenzó a trabajar más Chamorro el arquero guaraní No, ya hay una idea De jugar un poco más profundo No tanto pase lateral Si hay hombres veloces arriba Hay que buscar en esas pelotas Al espacio El que esos hombres Superen en el mano a mano A los paraguayos Saliendo Gutiérrez Ahora balanda Cambiendo por la parte inferior Para que venga tomando La iniciativa Mejía Quiere avanzar Mejía La van aflojando La mitad de la cancha Por allí la toma rápidamente López corta un hombre Que es caña Por parte del equipo paraguayo Se queda con el balón Duré Rolando para tocarlo Con Martínez Sin embargo robó Tapia Otra vez Caicedo Caicedo y Chao Caicedo para pegarle Y Chao Enganchó para el primero Colombiano Caicedo Se quedó sin espacio Sin ideas Le cerraron el camino A los paraguayos Sí, pero el hombre Que acompañaba por la izquierda Tampoco se le movió Muy parado Sí, sí, sí Que era Moncada El lateral que se destapaba Diego Moncada El número 14 Claro, si Moncada Hace por lo menos Un movimiento hacia adentro Distrae Marcas Y Caicedo tiene el espacio Para intentar una individual Pero tiene que mostrarse Tiene que moverse Tiene que distraer Ya saca el portero Chamorro Previnta la pelota Para que venga primero Gutiérrez El balón al medio campo La intentaba recuperar ya El jugador Luis Ángel López Quedaba arriba Otra vez para Moncada Ahora Brian Gómez Arranca Brian Gómez Jugando Colombia arriba De frente Para que venga Michael Hernández Abierto Ya pico El espacio vacío El jugador Caicedo De Iber Para tirar el centro Pecaveno nombre Le queda para Michael Hernández La pide Brian Le indica el camino Un poquito más atrás Respira Colombia Para que venga el de Santa Fe Que es López Cambia y abre por la banda Abierta Moncada Aguanta Moncada Este es de la tierra Este es del Valledupar El balón abierto Otra vez a la mitad de la cancha Quieren con Moncada Marcaba primero un hombre Que era Rolón Y mire la furia De Caicedo con Moncada Si Lo recrimina Moncada le hace reclamo Pero Moncada tampoco aporta mucho Y Caicedo ya se exaspera Porque lo que necesita Es que su compañero Este tan activo Como están los de arriba Regresando Bergotini Carlos Bergotini Del Olimpia del Paraguay Pelota que está entonces Por la banda En 17 minutos Va jugando el Paraguay Van cruzando el balón Al medio campo Intentan levantarle Al equipo Beroní La cambian Para que venga saliendo rápidamente El jugador Cañas Aguanta Cañas La salida La quiere meter desde la mitad De la cancha Cañas de nuevo Para registrar el pase La conectan desde la mitad Intentan desde arriba Otra vez para que venga Cañas Ojo le puede pegar Y afuera Cañas Y el balón desviado Por parte del equipo paraguayo En 18 de la primera parte Cero Colombia Cero Paraguay En estos 18 minutos Queda claro que lo que le cuesta A Colombia Es sacar el balón Desde el fondo Ya después Cuando supera la mitad Del terreno Es un equipo con claridad Y con suficiente fuerza Como para impactar Nos quedamos con ese remate En el palo de Caicedo Como la jugada Más clara del partido Otra vez por la mitad De la cancha Gómez La hace bien Gómez La tiene Michael Hernández La tira un poco dividida Gómez que ya toma El control de la pelota Calcedo para ir arriba Buena pelota Le quedó para Moncada Tiene que jugar la larga Moncada Se demora un poquito Otra vez Moncada Ahora sí Para Colombia A ver si tiene el centro Moncada Moncada La dejaron pasar Los paraguayos cortas Sin embargo el rolón Y queda el balón Otra vez para Michael Viene primero el nacional Que es Brian Gómez Se queda con la pelota Levanta la mirada Brian Gómez Intenta cruzar un poquito Va hacia arriba Aguanta en la salida Tapia La toca con Gómez A ver quién le pega Lo bajaron Y falta Sí señor Hay tiro libre Favorece a Colombia Cerca muy cerca De la zona de compromiso Del Paraguay Una cosa distinta Colombia Después del minuto 10 Y este jugador El número 20 Es el motorcito Sí está marcando diferencia El Gómez El volante Del cuadro atlético nacional No solo sabe Con el balón en los pies Sino que es muy claro Cuando tiene que administrar El panorama del equipo Porque es que No juega transportando La pelota La pone a correr Y sus intenciones Es la de conectar Con pases profundos A los delanteros Acomodando la barrera Está el arquero Julio Chamorro Se queda pegadito Ahí Chamorro Para intentar entonces El disparo Colombia Está Gómez Y está Caicedo Los dos pequeñines Para venir a pegarle Para venir al impacto Se tiene más confianza Gómez Es el dueño De la pelota quieta También Caicedo Que cobra bien Hay dos hombres Que se filtran en la barrera El capitán de campo Que es Gutiérrez Y López Edwin Ya Caicedo nos regaló Un hermoso remate Que se selló en el palo Caicedo vino primero Brian Estirada volada Del arquero Chamorro Y el balón afuera Iba para adentro En 20 minutos Se salvó Paraguay Y tiro de esquina Para Colombia De menos a más vino Colombia Impacto de Gómez Chamorro Notable El arquero De la selección paraguaya Las dos más claras Oportunidades del partido Las ha tenido El equipo nacional Otra vez cobró Edwin López En corto la pelota Para que venga Brian Gómez Trata de zafarse De la marca No hay cobro Creo que en el intento Le alcanzó a rozar El balón Así es A Gómez En el rebote Si señor Que cara tan distinta La de Colombia En estos últimos minutos En cielo La tierra El cambio Y volvemos otra vez A insistir A Colombia Lo que le cuesta Es salir jugando Con sus laterales Sobre todo cuando Presiona Paraguay En punta Después de que la pelota Sale del fondo Se ve a una Colombia Mucho más articulada Con más presencia En el ataque El balón abierto Muy largo Muy profundo Para que venga picando Por allí El jugador Número 9 Que es Bóveda Aguanta Bóveda La pida a Beregostini También Bogado La tiraron Ojo con Bogado Está tratando De entrar al área Bogado La toca con Beregostini De espaldas a la portería De vuelta en la esférica Martínez Rolón Y el grito del chamo Y también de este hombre Que es el técnico paraguayo A ver que grita González Siempre ojo Los respaldes Todo Está el chamo Serna pidiendo respaldos Sí Cuando pasa En la mitad Del terreno Paraguay Quiere un equipo Muy cortico Muy compacto Y en la última jugada Lo consiguieron Los volantes Patrullaron Lo suficientemente bien Aquí es donde están Los apuros de Colombia Cuando intenta salir jugando Y Paraguay está Arriba presionando Balón que se ha ido Desviado a la raya lateral Habrá servicio de banda Para el conjunto paraguayo Lo mueve Rolón La entregan para Martínez Marca un hombre El actuador Moncada Sin embargo ya Se despeja de la zona Y entonces La viene tocando Martínez Para que venga saliendo Por la otra banda Dure Abriendo atrás Con López Esperaba Bóveda Llega primero En la marca Martínez Y se fue El balón desviado Por la última línea Brantoms A servicio de portería Para el conjunto Colombiano Intentaba cargando Bóveda Desde la parte de atrás Ilusión a Colombia En los últimos minutos Porque se ve que hay Talento En el seleccionado Colombiano De medio hacia arriba Va a sacar ya El portero Tunjano Aquí es importante Saber si se ganan Rebotes o no En el saque de Tunjano Tunjano Abierto Lo ganan los paraguayos Para ir arriba Pero bueno Al final resultó Un saque lateral Movimiento de banda Para Colombia Y viene la reflexión Si es importante El saque del arquero Si se ganan rebotes Porque esa va a tener Que ser una alternativa Que utilice Colombia Cuando no puede salir Jugando desde atrás Que sea con el saque largo Del arquero Que pueda avanzar Para evitar Que un robo de pelota Cerca a la portería Le represente Un dolor de cabeza A la selección nacional Balón que será Para Moncano Diego A reponerla Por parte del conjunto Colombiano Ya la echa arriba Hay dos hombres Que vienen a tratar De quitarla Le quedó para Gómez Viene primero bocado Al cierre Por parte del equipo Guarani Vino el intento Interceptando la pelota En el cabezazo Gutiérrez El capitán de campo Le va quedando para Rolón Mete fuerza Y temperamento Garra por allá Caicedo Actitud También vale eso Me gusta ese jugador Ese día El deportivo cálido Y ver Caicedo Recortadito No es Pero quebrerito No es solo Exactamente No es solo un jugador Interesante Con el balón en los pies Sino que lucha No va por perdida Ninguna pelota Aparte de lo rápido Del buen remate Que ya nos exhibió En ese postazo Atrapalanta El uno de la marca De un hombre Que venía patrullando Lo cerca Que era el jugador Bóveda Se queda también Bocado Pegadito allí Para que venga Luis López Volvió a aparecer Colombia Por la banda derecha López Perdieron el balón Y lo recupera El conjunto Guanarí Para venir a salir Rolando Duré Otro del Nacional Del Paraguay Atrás para Alexis Duarte Levanta Duarte Se le pasó la pelota Por allí El capitán de campo Gutiérrez Le queda para la balanza Ahora Robert Vejía Intenta conducir La vez carga la pelota En la mitad de la cancha La va teniendo López Ya mueve el balón Ahora sobre la parte de arriba Recibe Colombia Libre de marca Moncada Devolviendo a para Gutiérrez Es el capitán de campo No hay nadie del Paraguay Mueve la pelota A la mitad de la cancha Michael Hernández De espaldas a la portería Mueve el balón en corto Para jugarle En el círculo interior Por la mitad Nadine haciendo relevo rápidamente López la juega Sobre la banda Para que venga Robert Vejía Avanza Colombia La tocan bien Arras de piso Mueve el balón en corto Colombia Brian El de las ideas Come Surte la pelota por arriba Por la otra zona Abierto Estaba Moncada Le metió una pelota brincadita Allá para que vaya De Iber Caicedo Ya pasó a Moncada El espacio vacío Sí Puede venir el centro Sí Para que venga López 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 Primero el arquero Muy buena jugada Chamorro el del Paraguay Esta vez sí La complementó bien El lateral izquierdo De la selección Colombia La zona libre Y sacaba el centro Aquí se le quedó a Tapia Llegó tarde Caicedo Venía a tratar de corregir Sin embargo sale Para que venga Alexis Duarte Cominando la brota Sobre la parte alta La dejan para que venga Saliendo el rolón Aguanta Duarte Otra vez por parte del Paraguay El único que viene viajando Muy largo A la zona inferior Para que venga Bogado Intenta Bogado En la parte individual Se vino Bogado A cruzar la bola Para que vaya Cañas Puede venir el centro de Cañas Marcaba un hombre Que era Robert Mejía Pelota por arriba Muy larga Para Bergostini Le quedó en el área Bergostini Intenta el individual Bergostini Le cerró por allí Un hombre colombiano Que era el capitán Tomás Gutiérrez Cuando también venía Desde atrás Para Colobar López Y toda la falta En ataque El árbitro Rafael Clau Del Brasil De menos a más El equipo colombiano Seguramente Ese comienzo Dubitativo Es parte De las consecuencias Del 3 a 0 En el debut Frente a la selección De Argentina Más en esa edad De una edad De los 15 años Usted se llena de inseguridad Y lo primero que tiene Exacto El primero que tiene que derrotarse Es a sí mismo Es el primero que tiene que vencer Y a pesar de ese comienzo Lleno de dudas Colombia ya ha empezado a entender Que es más que Paraguay Que puede jugar de tubo a tubo Se detiene el partido Para hidratación Novedades Novedades ahí en la cancha César Abadía Nos comenta lo que pasa Así es Javier El chamo Serna Dialoga sobre todo Con Moncada El lateral izquierdo Y con Caicedo El número 10 A propósito de Caicedo Este jugador del Deportivo Cali Otra de las razones Otro de los argumentos Por los que Colombia Ha renacido en este partido Es porque el chamo Le dijo a Caicedo Que bajara más A pedir la pelota Y que se juntara Con Brian Gómez El número 20 Están hablando ahí Los miembros del cuerpo técnico Ojo con los rebotes Aquí está la repetición De tal vez la jugada Más interesante De un rebote Exactamente Caicedo Y después viene el remate Que se estrella En el palo más largo Del barco defendido Por Chamorro de Paraguay El arquero voló Pero ya estaba listo Digamos que a partir De ese momento Fue un juego Totalmente distinto El de Colombia Como que ese Zapatazo Que devolvió El horizontal Le convenció A los jugadores De Colombia Que podrían jugar Mucho más suelto Más metidos En la articulación De medio campo Hacia arriba Se reanuda El compromiso Marcamos 27 minutos De la primera parte Colombia 0 Paraguay 0 Se acaba la zona De hidratación Y vamos a ver El violón se calda De Manizales Tungano El perfil de derecho Conectando la pelota Arriba para que venga Edwin López Abría Cueco Sin embargo Primero Caña Le queda para que venga Michael Hernández La toca en corto Sabino Brian Gómez A Mamsa Gómez Hernández Le queda faltando Alguito ahí adelante No, no era el pase Ahí Se equivoca El pase Tenía que ser Entre defensores Entre líneas Para Caicedo Que ya venía picando Arriba Abalanta Al cierre Esta vez Atento Aunque había podido Hacerlo a la tribuna La envió a la final Al tiro de esquina Será para el Paraguay Arriba son complicados En el cabezazo Por eso Tienen que tomar Mucha atención Sobre todo La marca De este hombre El número 9 De la selección Paraguaya Bóveda Que ha sido Uno de los más Incisivos En el partido Ya viene el cobro Cañas Derlis Cañas De libertad Del Paraguay Grandecito Este Derlis Cañas Levanta la mano El paraguayo Para venir al cobro Hay un hombre En el primer palo Aguantando La salida Que duré Ya cobra Derlis Cañas Nadie Atacando la pelota Le quedó libre Para que vengan los paraguayos La va sacando Gutiérrez Desde la parte posterior Le quedó para Alexis Intentaba Creo que falta Sí señor Sobre Alexis Duarte Tiro libre Si se pudo haber evitado Este cobro De tiro libre Hubiera sido Ideal Que el arquero Hubiera salido Jogado fue el que cayó El arquero En el cobro La pelota se va cerrando Y al cerrarse En este tiro de esquina Cruza el área De 5'50 Que es de control Absoluto Del arquero Ahí hubiera cortado La jugada Totalmente A ver que tienen La táctica fija El equipo paraguayo Indicaciones para Tomal Gutiérrez Que es el más despigado El capitán de campo El arquero Tumjano tiene voz de mando Y eso es bueno Un arquero que hable Y el capitán de campo Listo para el cobro Se mete allá El jugador Bocado Entre la pelota Y el palo Pone un hombre que sobre Para que no le cobren Por fuera Ya va a cobrar Pelota que pega en la barrera Se va el tiro de esquina Será para el Paraguay Lo cobró Rolando Duré Y el mismo Duré Es el encargado De levantar la pelota Desde el córner Desde la esquina Otra vez A buscar El neutralizar Ese balón aéreo Duré es derecho Lo que quiere decir Que el arquero El arquero puede esperar Un balón muy cerca De su área Los paraguayos Meten un hombre Para tapar la visual Del arquero Para que no salga A recortar ahí adelante Ese es bocado Bóveda Bóveda Levanta las manos Bóveda La marca de Moncada No se le desprende Moncada Ahí Cerquita La pelota por fuera Cobró mal Le pegó mal El paraguayo Y abra movimiento Para el conjunto colombiano Marcamos 30 minutos De juego en la primera parte Aguántela Y hasta que no suba La defensa A no ser que vaya a jugar Alguien destapado No, no, no Tiene que subir la defensa Porque tiene a Paraguay Todo instalado ahí arriba Sería riesgo ahí El arquero López Edwin López Para cruzar la balota En la mitad de la cancha Michael Hernández Abriendo para Moncada Ni Moncada Ni Caicedo Al final Peilota que se va de fiada Cuando intentaba Rolón Interceptó Y el balón por la tribuna Muy impreciso El pariente Hernández El 8 El jugador Del 11 Caldas Además de pariente Del 11 Caldas Sí, claro De la tierra Así es Juzgó un partido pasado Como emergente Este Michael Hernández Pelota al medio campo Saliendo otra vez Colombia marcaba bien La robó Arriba Moncada Para que venga Deiber Caicedo Enganchó Le quedó desde atrás López La juega de primera López Se desprendió López arriba Que era Tapia Pensé que iba a avanzar Un poquito más López Pero qué buen pase Se metieron desde la mitad Eso es lo que tiene que hacer Colombia Reducir el transporte De pelota Y buscar Balones profundos Que le permitan A los delanteros Quedar mano a mano Muy buena llegada El equipo colombiano A pesar de que no se termina La jugada Bergotini Ese la pelota Bergotini Tiene que devolverse un poquito Para tocarla con Hugo Martínez Ay, el paraguayo No hay falta No pintaron nada Tenemos 31 minutos Colombia tiene cero Paraguay cero Avanza Michael Hernández Se desprende de la pelota La tiba arriba Muy larga Muy profunda Muy fuerte Más rápido el jugador El balón que el jugador Y cayó a las manos De la arquero Chamorro Si Tapia va a jugar De 9-9 No puede venir Si hasta la mitad del terreno Tiene que estar Mucho más en punta Sobre todo cuando Los defensores Están tan retrasados Si los defensores De Paraguay Se retrasan tanto Tiene que estar ahí Flotando entre ellos Para buscar Ser la referencia Del resto de jugadores En el ataque colombiano Balón a la mitad De la cancha Uy, le quedó Para que venga Bocado Desde afuera Le puede pegar Bocado Hay un hombre Perfladito Bocado La metió Bergotini Adentro Gol Gol De Paraguay Bergotini Bergotini abierto Solo Lo había advertido Un hombre por la banda Se vino Bocado Recuperó La cacheteó A un costado El arquero Que salía Pero no alcanzó Ya este 19 Grandote Bergotini En 32 Tiene ganando El Paraguay 1 por 0 Mucha inocencia Ahí en el fondo Del equipo colombiano Un mal rechazo En una devolución equivocada Malos movimientos Indudablemente Gutiérrez Tenía que ir a su posición No tenía que estar persiguiendo Al hombre que ya estaba Por atenderlo Va al alta Los movimientos Incorrectos Terminan dándole a Paraguay Que no hacía mérito Ya a esta altura Del partido El primer tanto del juego Pierde Colombia 1 por 0 Lo triste Que sigue Sin marcar el equipo colombiano Las mejores oportunidades Habían sido Del cuadro del Chamo Serna Pero Deméritos Solo se entienden Los goles Como realidades Otra vez Colombia Recuperar la pelota En zona defensiva La viene sacando Gutiérrez El de Estudiantil Moviendo la pelota A la mitad de la cancha Edwin López Aguanta y espera López Se destapa arriba Michael Otra vez mal En el cierre Y en el recorte El balón quedó servido A la mitad Para que venga moviendo La gente del conjunto paraguayo Otra vez Bóveda Aguanta Bóveda La quiere distribuir arriba Sin embargo cortaba un hombre Le quedaba arriba Para López De López a López De Miguel Ángel a Edwin Y ahora Balanta Jugando en la mitad De este Balanta Cuando es saqueo centro Haciendo en la zona de volante Sin embargo recuperan Los paraguayos Bergostini Abre para Rolón Por la parte de arriba Largo el servicio Se le fue A Rolón Jesús Rolón Hay movimiento Para Colombia En el saque de banda ¿Quién puede César Ser sustituto En la mitad del terreno? Porque con este muchacho Hernández No hay nada De productividad En el equipo No tiene generación De juego El 8 de Colombia Es que según me dijo El chamo Serna Michael Hernández Era el titular habitual Lo que pasa es que Tenía un dolor estomacal Por eso no estuvo En el debut Frente a Argentina Ahí estuvo Sebastián Navarro El número 11 Ese es un jugador También de manejo Que le puede dar seguridad En el primer pase A Colombia El balón quedó atrás Para la selección nacional De Colombia 34 Abriendo juego arriba Michael Hernández Distribuye juego En corto Lo tiene Gómez Pegadito los dos En la zona posterior Para que venga saliendo Gómez Levanta la mirada A ver quién le colabora Abierto está Robert Mejía Prefiero otra vez con Gómez Todo por la izquierda Nada por la derecha Ay qué pases tan improductivos Del 8 de Colombia Buscando quién está al metro No arriesga Con una salida clara Mejía Se tira por la mitad De la cancha Mejía intenta la individual A ver si se Viste de obrero Este Mejía Por la banda Cortó un hombre En la zona posterior Que era el cuadro Alexis Duarte En el cabezazo Vino Balanga Mete fuerza y temperamento No hay falta Le gana otra vez Mejía Vaya Mejía A la mitad de la cancha Hernández La pierde Hernández No alcanza por allá A puntearla Para que venga Desde la otra zona Moncada Eluviendo la marca De un hombre Moncada Se va a desprender de la pelota La juega bien con Caicedo De primera intención Michael Hernández A quien arriba Bien complicado Para López Y la pelota Se pierde La última línea Y tiro Vecira Será para Colombia Edwin López Para el cobro Se demuestra Que un equipo rápido Colombia En el último cuarto De cancha Cobraron Uy Deiber Venían desde atrás Le viene sacando La pelota otra vez Edwin López Le levantó mucho López Al final Sin dirección Sin potencia Sin nada Será de saque De arco Para el arquero Julio Chaborra Del Paraguay Y ya hay recriminación Entre los delanteros Por ejemplo Tapia Que estaba abierto Sobre la izquierda Le reclama Hernández Porque no Se la dio A la zona más segura Que era la zona Contraria A donde venían Corriendo los paraguayos Este abogado El autor del pase Del único tanto Del partido De Carlos Bergostini El cabezazo De Gutiérrez Aguantan El atendido Otra vez Hernández Michael Hernández Moviendo la pelota En la zona inferior Rápidamente Para que venga Robert Vejía Aguanta por la mitad De la cancha Recibiendo López El de Santa Fe Distribuye el juego Por la parte alta Allá tiene que venir A salir rápidamente Entonces Moncada Diego la trató de cruzar Corta sin embargo Duarte Y se queda con la pelota Otra vez Colón Y la mitad de la cancha Por parte de Gutiérrez Es el capitán de campo Que la toca arriba La distribuyen Para venir A devolver Otra vez el eférico En zona defensiva Alanta Abloja la presión En punta de Paraguay Van ganando 1-0 Y ahora lo que hacen Es recogerse Para cuidar Ese último cuarto de cancha Brian Gómez Buena pelota Michael Michael limpia el camino Michael Esta es buena Por la banda Para Robert Vejía Puede levantarla Mejía la levanta Quería arriba Caicedo Anticipaba Con todo Duarte Y la pelota Desviada a la tribuna Se da otro movimiento De mando ofensivo Para que vaya El equipo colombiano Distribuyen con Gómez Intenta levantarla Gómez Ya la cambia Por la parte inferior La tiene Robert Vejía Se demora Para pararle Y sostenerle Y además el pase Le dio afuera López Puede alguien que se anime López La tiró con Michael Le queda para que venga Caicedo La robó Caicedo ¿Qué pasó? Falta Citaron infracción En ataque Lo hizo Klaus Este hombre Rafael Klaus Del Brasil En 37 minutos de juego Indicando que hay falta Y hay cobro De tiro libre Defensivo Para la selección Del Paraguay Klaus No es mucho este Paraguay Pero capitalizan Los errores De la selección colombiana Para explicar este 1-0 En el partido Es más efectivo Es más efectivo Y el mejor pase gol De los paraguayos Vino de un botín colombiano Así es El balón está quieto Está detenido Atento este hombre Que es Tunjano Distante de la portería Ojo con el cabezazo Tunjano Nadie llegó Y a acompañar La salida Del zaguero centro La pelota le quedó A Tunjano A sacar la larga A ver si hay contraataque Se puede hacer algo Hay un hombre Que viene a interceptar La pelota Que es Roberto Fernández Le queda el balón Por arriba Para Bogado Aguanta en la salida Bogado De nuevo a la sola defensiva La tiene Roberto Fernández En la parte de atrás Enganchó Le quería robar Por allí Tapia Sin embargo Se queda Roberto Fernández Mueve la pelota adelante Bogado Por la banda Sale con balón Dominado Bogado Interceptado Un hombre de Colombia Era Robert Mejía Que la pelota Se pierde la raya Lateral Abrazo servicio Demanda Para el conjunto colombiano En 39 minutos De partido Colombia 0 Paraguay 1 Gol de Bergotini Lentamente El jugador 18 Que es Cañas Reparte el juego Cañas Ojo a Bergotini Le queda la pelota Para que venga Balanta Se complicaba Colombia ya Balanta Es un mar de nervios Es un mar de nervios El fondo del equipo colombiano Que 4 goles recibidos En partido y medio Hacen que la inseguridad Aborde absolutamente A todos los jugadores De retaguardia De Colombia Este es el torneo Sudamericano Sub-15 Que viven ustedes A través de la señal Del gol Caracol Señal TDT Caracol HD2 Ganando Hernández Toca Engancha Mete la pelota A la mitad de la cancha O al medio Para que venga Balanta Reparte con Robert Mejía La mueven En zona bien complicada Y prohibida Hay que sacarla de allá La sacó Balanta Empuja ese balón Al frente De ataque Para que la venga ganando Por allí arriba Estaba Tapia Tratando de bajar el balón Que queda sin embargo Servida Para que vaya Roberto Fernández Otra vez Tapia Pensé que iba a ser por arriba La ganó otra vez Caicedo Deiber A ver si la hace el individual Caicedo Deiber La zafaron Pelota para Tapia Péguele ya Tapia Las manos Así era Las manos del portero Pero tenía que ir Un poquito más ubicada Tapia Se la rebusco en el área En 40 Mucho más fuerte Colombia cuando ataca Por la zona izquierda Muy bien Caicedo La pierda inmediatamente Sobre la pérdida La recupera Para ofrecer una nueva opción Lástima que el remate De zurra de Tapia No tuvo potencia Lo mejor de Colombia Arriba este Caicedo Ahí está el arquero Tiende perfectamente el juego No tiene el balón Se desmarca Si lo tiene Trata de jugarlo Al espacio Y si lo pierde Baila Y si lo pierde Baila Recupera Entiende perfectamente El juego Este número 10 De la selección Atacante por izquierda Caicedo Dígalo Calientan Los 7 suplentes Del banco colombiano A órdenes Del profesor Mauricio El preparador físico Pelota Que quedó libre En la mitad de la cancha A ver quién viene A meter la piernita Nadie Robert Mejía Mirando Hay un hombre Que es Bergotini Se retrasó mucho El paraguayo Para tocarlo sobre la banda Quería Roberto Fernández De nuevo Bergotini Avanza el paraguayo Bergotini Para meterle arriba Quería con Bóveda Otra vez Bergotini Abierto de un hombre Que les colabora Tiene que venir por allí Martínez Suco Martínez Abierto rolón Aparece en la acción también Caen 4 5 ya Del conjunto paraguayo Del conjunto paraguayo Levantaron el servicio Bueno Pelota que viene aterrizando Que sea la cortinita Y se va por la última línea Será saque de puerta Para Colombia El arquero Tonjano Ah que estaba rodando Le dice el árbitro Klaus Tiene que estar La pelota detenida Pues entonces ahora que Y vuelve Y la repite Jugando desde el fondo Ahí es donde está el tema A ver como la van a sacar Estaba Gutiérrez Ahora López La juega en el medio La tiene Michael Hernández El de López Calda La pelota frontal En corto Para venir a jugar La vez de arriba Otra vez Gutiérrez Devolviendo la pelota En zona defensiva De Colombia La maneja López Tiene que bajar también Gómez A prender los motores A generar algo De juego ofensivo Se le va un poquito Más adelante López Edwin Ahora Michael Hernández Seguido con la pelota Michael Hernández De Iber Caicedo Este es bueno de Iber Distribuye por la otra zona Oxigena el juego Por la banda apuesta Para que venga Mejía Descarga el medio campo La tiene Brian Gómez Otra vez tirándose Para la parte izquierda Gómez El borde externo es bueno Le quedó para Caicedo Pica Moncada Espacio vacío Para que llegue Inspire ya El centro Moncada Pase atrás La pelota arriba No la esperaba Ahí se la rebuscó Llegando el jugador Gómez Ya la profundidad Colombia Esa proyección de Moncada El lateral izquierdo Llega al fondo Y tiene buen centro Pero no hay peso arriba No hay talla En el equipo colombiano Fíjese que Gómez Que es el volante Más diminuto Entró inclusive Con perfil cambiado Forzando el remate Por lo tanto No tuvo fortaleza Hasta ahora No se ven cañoneros En Colombia De esos que impactan Nada El balón El único remate De Caicedo El de afuera No más Es el duro El balón de Colombia La va teniendo López Luis Ángel Caicedo se desprende De la pelota Venían a bajarlo Se da cuenta Que entiende el juego Perfectamente Facilito Reside de espalda Pero ya sabe Qué hacer con la pelota Antes de recibir Buena cantera La del deportivo Calga Está de ahí Vercaicedo Indudablemente Balón que está En la mitad de la cancha Círculo interior Para que venga moviendo Colombia La tiene el capitán de campo Gutiérrez abriendo para Gómez Se retrasa algunos metros Para generar juego ofensivo Se movieron la pelota Que reteó mucho Y al final nadie le avisó Lo madrugó en la marca Bóveda Le queda para Bergotini Sale también arriba Rolonga Tiro muy largo Bergotini No vio a nadie Del Paraguay Y dormimos en 44 minutos Esa pelota en territorio Colombia Un problema que tendrá Que corregir rápido Colombia Cuando la pelota pase Por los pies de Gómez Tienen que haber ofertas Se tienen que mover Desmarcar Los jugadores Que juegan en punto Otra vez Tapia Asociándose de espaldas A la portería Caicedo Viene a jugarla Por la banda Por la banda inferior Arriba está esperando Edwin López La tiene Deiber Caicedo Que alguien se le destape La mueve un poquito Más al medio Por allí con Michael Hernández Le da la vuelta Hernández Libre de marca Aparece entonces Moncada Sostiene la pelota Moncada El luz de la barca De Martínez La toca sobre el medio Otra vez Michael Hernández Deiber Caicedo Aquí abierto a la derecha Hay uno El hombre engancha Está buscando la salida Intenta la individual La corre por allá Por la banda Por la tribuna Moncada Y la regaló Cortaron otra vez Los paraguayos Para venir arriba Se desprende Bóveda Tiene que salir el arquero Para venir de cabecita Sí Ahí estaba la acción Justamente de balancón Un pase al metro Lo que representa La pérdida de la pelota Y una llegada de Paraguay Que ahora decide Solo tener un delantero Todo el volumen de juego Lo implanta en el fondo Con la idea de defenderse Tan solo dos minutos En la adición de este juego La tiene Colombia Arriba para que venga Deiber El remate Abajo Y el arquero que responde Deiber Caicedo Cero y van dos Ya la tercera Tiene que ser La de Caicedo Venga Firme acá El jugador sobresaliente Del equipo colombiano El único que levanta la cabeza Que apunta a la portería Se tiene una fe Para rematar Para sacar ese derechazo Espectacular Ya un postazo Y esta tajada Del arquero Chamorro López Edwin Recorte atrás Para que venga otra vez Deiber Deiber Y Chao Deiber Era el primer palo Hizo más como ubicarla Que darle potencia Y al final Le quedó en las manos Del arquero Chamorro ¿Cuánto tenemos Se va a acabar el juego? 45 más uno El resto de minutos Para que esto acabe Está cayendo Colombia En su segunda salida Colombia cero Paraguay uno La mueven en la mitad De la cancha La tiene Gómez Metió Gómez arriba Sí Tapia Tapia Para el empate Tapia Gol De Colombia Apareció Rafa Tapia Apareció Que no una bola perdida Del equipo paraguayo Y Rafa Tapia El sucreño Para ganar la bola Capitalizando el error Acomodándose Impujándole a la mano Cambiada del arquero Chamorro Uno para Colombia Uno para el Paraguay Y el cierre A la ducha Se van con el empate Colombia uno Paraguay Y otro Tapia Hernández Por el gol Que panorama Que visión la de Gómez El jugador de Atlético Nacional Enmarcado con la camiseta Número 20 Tapia se le movió El desmarque de Tapia Fue fundamental Porque le enseñó A qué lugar Debía meter la pelota Y la dividió Entre Tapia Y los defensores Con la fortuna Que le queda Al número 19 De Colombia Para eliminar El último obstáculo El arquero Chamorro Con un certero disparo Que hace justicia En el marcador Es más Sin ningún tipo De parcialización Diría que por presencia En el área rival Colombia Ha merecido Irse En este primer tiempo Arriba No es explicable Ese Uno de Paraguay Solo entendible En que vino De un error De Colombia Más no De una virtud Del equipo dirigido Por González Aquino Presencia En la planta baja ¿Qué ocurre en este momento? En el estadio De la capital Del Cesar En Valledupar Sí señor Aquí vamos a entrevistar Al autor del gol Al empate De Colombia Uno por uno Frente a Paraguay Tapia Bueno Tapia ¿Cómo fue esa jugada Del gol? Pues una concentración Del otro equipo De los defensas En la que logro Interceptar Y pude marcar Para el uno a uno De Colombia No había tenido usted Mucha acción En este primer capítulo No lo habían surtido De balones Pero se la pusieron Clarita Y usted logró definir Pues sí De pronto por el equipo Un equipo cerrado Un equipo en el que No se podía filtrar mucho Pues gracias a Dios Se me dio la oportunidad Ahí y pude marcar ¿Cómo debe replantear Colombia el segundo tiempo Para ir a buscar la victoria? Los tres puntos Que son obligatorios Para seguir vivos En el torneo Sí hay que seguir Con nuestro Con nuestro Con nuestro equipo Hay que seguir Luchando Hay que seguir trabajando Para lograr ese resultado Gracias Que le vaya bien Gracias Ahí estaba la voz La opinión La reacción de Tapia El hombre que tiene Uno por uno El partido Y aquí